Avanzando en nuestro desarrollo, vamos ahora a trabajar con las órdenes de venta. Nuestro objetivo es poder generar un pedido de nuestra aplicación y crearlo en el ERP de SAP. Si la operación es exitosa, se nos devolverá un número de orden de venta creado por SAP y en caso de producirse algún problema con la conexión o creación del pedido, devolverá el error generado. Así que necesitamos agregar un nuevo tributo a nuestra transacción Sale Order para guardar el número devuelto por SAP. Le llamamos Sale Order SAP Number y definimos también otro atributo que guardará el mensaje de error en caso de ocurrir alguna falla. Le llamamos Sale Order SAP Last Message de tipo Long Bar Chart. Este atributo será una clave candidata en esta transacción. Esto significa que será un valor único que identificará a cada orden de venta si bien no es la clave primaria definida en la transacción. Así que creamos el correspondiente índice unique en la tabla Sale Order sobre el nuevo atributo Sale Order SAP Number. Bien, necesitamos ahora importar la BAPI correspondiente para poder crear órdenes de venta en el ERP. Así que vamos a Tools, Application Integration, SAP BAPI Import y presionamos OK. Vamos a Sales and Distribution, Sales, Sales Orders y seleccionamos este Create From. Vemos su información y la lista de parámetros desde la solapa Detail. Anteriormente hemos analizado en detalle los parámetros y objetos a importar por la BAPI, por lo que no entraremos ahora en detalle. Importamos. Y como ya sabemos, los objetos quedarán en el módulo Enterprise. Finalizado el proceso, si abrimos el módulo Enterprise, vemos el conjunto de nuevos SDTs y un nuevo objeto externo, SAP Customer Order. Este objeto externo tiene la propiedad Sales Document y el método de creación con su conjunto de parámetros. Al igual que antes, crearemos un procedimiento que recibirá el número de pedido creado por nuestra aplicación e intentará crearlo en el ERP de SAP. En caso de que la creación resulte exitosa, el procedimiento devolverá el número de Sales Order devuelto por SAP y en caso de existir alguna falla, devolverá el error. El número devuelto por SAP será grabado en el nuevo atributo Sales Order SAP Number y el mensaje obtenido de SAP al momento de creación del pedido será grabado en el atributo Sales Order SAP Last Message. Bien, creamos entonces el procedimiento Create Sales Order SAP y en la Zorapa Rules definimos la regla PARM para recibir el identificador de la orden de venta. Definimos en primer lugar los datos de conexión y nos conectamos con el ERP de SAP. Si no hay errores en la conexión, se genera el cabezal de la orden. Estos datos dependen de la implantación de SAP en una empresa. Se crea un ID para el tipo de pedido, en este ejemplo TA, se indica la organización de venta, el canal de distribución, etc. Lo mismo ocurre con el cliente. AG es el código que indica que esto es un cliente. Luego en este for each se recorre cada línea de la orden de venta y para cada línea se crea una para el producto y otra para la entrega. Bien, luego para crear o modificar un dato en el ERP de SAP a través de una VAPI se debe utilizar el método Transaction Begin y Transaction Commit. Algunas VAPIs no realizan commit a la base de datos, por lo que debe dispararse en forma explícita. En el medio se realiza la creación del pedido y para eso debemos utilizar la variable SAP Customer Order definida en base a la VAPI, ya que se trata de un método de instancia. Luego se analiza la respuesta de la VAPI para obtener el número de SAP y se guardan los valores correspondientes en los atributos SaleOrderSAPNumber y SaleOrderSAPLastMessage. Finalmente se cargan los errores en caso de haberse generado. Bien, una vez finalizado este procedimiento debemos llamarlo desde las reglas de la transacción SaleOrder de forma tal que para cada nueva orden que se genera y luego de grabarse en las tablas de nuestra aplicación lo mismo se cree en el ERP de SAP. Para eso condicionamos la llamada al modo de ejecución Insert de la transacción y lo condicionamos al momento on after complete o sea, luego de realizado el commit de la transacción. Pero en caso de generarse aquí algún error queremos tener la posibilidad de intentar el envío nuevamente así que vamos a personalizar nuestra pantalla de trabajar con órdenes de ventas. Recordemos que le habíamos aplicado el Floor Plan List Report al aplicar el Pattern Fiori for Web a esta transacción. Así que vamos a la solapa Pattern y en el tab List Report agregamos los nuevos atributos a nivel del grid. Y agregamos también una user action que llamamos SendToSAP. Queremos definir esta acción como una imagen y para eso marcamos la propiedad ControlType como Image. Le asignamos el nombre y también el código de un ícono. Abrimos el objeto y vamos a los eventos. En el evento asociado y en caso de que el atributo SaleOrderSAPNumber esté vacío llamamos al procedimiento de creación de pedido en SAP. Como dijimos anteriormente nuestro objetivo es poder reintentar el envío en cualquier momento. Al tratarse de un evento de usuario definido en un webpanel que afecta a una línea específica del grid debemos provocar el refresh luego del mismo. Bien, si vamos ahora al evento Load podemos cambiar el Tooltip Text de acuerdo al estado del pedido o sea, si la orden ya está creada en SAP o está pendiente de enviar. Para ver la ejecución presionamos F5. Vemos las órdenes de venta con su estado actual. Enviamos una de las pendientes y vemos el número devuelto por SAP. Podríamos también, por ejemplo, cambiar el color de fondo según el estado de cada orden cambiar los íconos, etc.